Yo utilizo el wifi de este parque para hacer mis tareas, hacer mis trabajos y comunicarme con mis compañeros. Bueno pues yo utilizo el wifi del colegio para hacer tareas, pues a veces nos ponen a investigar, lo hacemos, talleres, comunicarnos con amigos y pues más que todo se utiliza pues realmente se utiliza como para hacer tareas en grupo o individualmente. Para nosotros los estudiantes esta es una herramienta importante que nos ayuda mucho. Más que todo mil gracias porque nos ha servido de mucho para emprender más y más que todo hacer pues nuestras tareas y cumplir con nuestros deberes.